¡Otra, otra, 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 otra! Tu público, tu público, quiere que nos cantes. ¿Quieren que nos cante más, don Gabriel? ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Oh, mira! ¡Woo! Ok, ok. Tú no tienes nada y yo tengo ases y tercias de reyes Enseña tu juego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves, corazón, como pierdes Ya lo ves, corazón, que conmigo No puedes Y te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca he de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y sin él te pierdo, ¿ahora qué más va? ¡Ya! ¡Ya! Y te doy la revancha Y te doy la revancha Y te doy la revancha Después de caído Ya lo ves corazón Como fiel Ya lo ves corazón Que conmigo no puedes Y te doy la revancha Para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver Quien se iba Y si en él te pierdo ahora que más da Hoy que te hago tanta falta Y es mi paz Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme Si no soy fácil de olvidar ¿Lo has comprobado? Yo te dije y te curé Que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías Muy seguro estaba yo que no vendrías Pues yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que él quería de ti también sabía Pero que no puedas escapar Yo no creí Que me hicieras tanto daño y tanto daño Y ahora me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo te olvidar Te perdono todo el daño que me hiciste Pero que no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Yo no creí que me hicieras tanto daño, tanto daño Y ahora me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo te olvidar Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya Ni ser tu amigo Los escuchamos a ustedes muchachos con un número Arriba Juárez Un aplauso Sí, otra Bravo Juan Gabriel Qué extraordinario Para que descanses un poquito Al mariachi de mi tierra Envierta la lucha Voy a darle y cantar Arrullada por sus oves Se desvió la cura mía Se hizo bien la música Al mariachi de mi tierra Al mariachi de mi tierra Cuando escucho sus cantares Me da un gana Me llora El mariachi de mi tierra Suena con alegres son Oye como alegra Canta mi canción Suena el arpa viejo Se le pinta el árbol El que dice que fa lo mismo que yo Pero no me llora No me llora Porque no me llora No me llora Al mariachi de mi tierra No me llora No me llora Y no me llora ¡Neguana! 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 Juan Gabriel, algo muy importante, se está grabando este programa, no tienes ningún inconveniente de que pueda pasar este programa. Si nos pagan, no te creas, no te creas, si no, no te creas. ¿Por qué no cantas inocente pobre, pobre amiga? ¿Verdad? No, yo hago lo que tú quieras. Ahí está Paz Alcaraz, mira. También yo hago lo que tú quieras. Inocentísimos muchachos, arriba Juárez. Arriba Juárez. Te dejo, todo es tuyo. Te dedico, te dedico a la actuación. Aquí está. Arriba Juárez. ¡Gracias! Pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se vienen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad ¿De qué recapacitarás? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise Más problemas con tu duro, su amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró No hay de ti No sabe ni lo que se lleva ¿Quién sabe que va a ser feliz? No sé de pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Pues dile ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Que pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes Que no puedes engañarme Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás conmigo Que te olvidaste ya de mí Que ya no somos mi amigo Que engaña a todos Que más da Me importan Tampoco tus mentiras Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas Lo que digas Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Si todo está Todo está Y que yo decida Cuando yo quieras devolver Y pídele a Dios Pídele a Dios Que te lo digas Porque aunque trates De olvidar Nunca podrás Porque en tu vida La tengo La tengo Toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo 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 no he querido Todavía Cuando yo quieras devolver No serás tú Quien lo decida Cuando la gana a mí me dé Tú volverás Cuando yo diga Porque aunque trates Y trates Y trates De olvidar Nunca podrás Porque tu vida La tengo La tengo La tengo Toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo no he querido Todavía Cuando yo quieras devolver Pero no quiero Pero no quiero Todavía Todavía Yo no quiero Yo quiero Ahora yo me toca Me toca a mí ahora ¿Ok? Yo quiero Que me cantes Una canción De esas preciosas Que tú Que tú Cantas Mía o no Cómo quieras Pero yo quiero Oíste cantar Tengo en la vida, tengo en la vida por quien viví Una pausa Una pausa Qué linda, qué linda tú También tuya Bellísima, bellísima como todas tus canciones Esta me gusta muchísimo, Juan Gabriel Tengo en la vida por quien viví Mis gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorada, vivo enamorada Qué feliz estoy Y a todo el pasado Todo he olvidado Ya le dije Y le dije a Dios Uy, pues ha sido una noche preciosa Qué divino Muchas gracias Por todo Qué noche tan linda has dado a tu público, Juan Gabriel Yo sé Que esta es la respuesta A muchísimas cosas Que has hecho Mira qué linda En toda tu vida Eres muy joven Tienes muchas cosas que dar todavía, Juan Gabriel Y yo una vez más te digo Gracias mi amor por esa canción Gracias mi amor Qué linda, qué linda gente Mira Bravo, Juan Gabriel Bravo, mi amor No vale la pena Bravo, mi amor Muchísimas gracias Por todos esos momentos Por esta oportunidad tan bella De venir a verte Visitarte Estar contigo Cuando me necesites Yo estoy contigo Mi reina Yo lo sé Siempre estaré contigo Mil gracias Qué te puedo decir Me despido de ustedes No me un beso Su amor Gracias Buena suerte Gracias por haber venido Muchísimas gracias Gracias Y buena suerte en todas No me un beso Porque cantas tan perfecto Sabes, no, la gente está agradecido Humildemente, no, la gente sigue por eso Te dan las gracias, no, la gente está agradecido Humildemente, no, la gente sigue por eso Tú sabes, Lola, que te estoy agradecido Humildemente, Lola, te escribí en tu perdón Te doy las gracias, Lola, por haber nacido Con esto quiero darte las gracias por los momentos tan bonitos que me has hecho pasar, mi rey Que Dios te bendiga de vernos Sabes, Lola, que te estoy agradecido Humildemente, Lola, te escribes los versos Te damos las gracias, Lola, por haber nacido Viva tu música, viva tu libertad, viva tu tierra y tu cielo y tu mar Viva tu sol, viva tu luna y vivan todas las estrellas Que viva México Que viva México En la paz de la tierra como México no hay dos En la paz de la tierra como México no hay dos En la paz de la tierra como México no hay dos En la paz de la tierra como México no hay dos En la paz de la tierra como México no hay dos No hay dos No hay dos